Si la sola idea de verme hace que tu cuerpo tiembre Y eso es lo que pretendía, tómalo con filosofía No, no, no es ninguna tontería que me esperes noche y día Ahora pasa tú a la acción Que ya me he cansado de siempre detrás Recogiendo las migasas que dejas al pasar Ya no babeo más Y ese perrito faldero como bien se va Ya es el momento de olvidar ese tormento Que irá y siempre detrás, ya es mi momento Y ahora ya soy otro La suerte me sonrió Y ahora ya soy otro Por fin tu embrujo acabó Tu marioneta los hilos cortó Y ahora el protagonista soy yo Y ahora ya soy otro La suerte me sonrió Y ahora ya soy otro Por fin tu embrujo acabó Por fin tu embrujo acabó Tu marioneta los hilos cortó Y ahora ya soy otro 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 La suerte me sonrió Dinero llama dinero Pero amor no llamamos No llamamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya soy otro Y ahora ya soy otro La suerte me sonrió Y ahora ya soy otro Por fin tu embrujo acabó Y ahora ya soy otro Y ahora ya soy otro Me di cuenta del embargo de tu amor Y ahora ya soy otro Y ahora ya soy otro Y ahora ya soy otro